Complicó bastante a los ocho minutos de Parásito, fue una tontera de chiquilina lo que hizo, me podría haber costado mucho más, pero muy orgullosos los muchachos, supieron levantar el partido, no era lo que teníamos pensado, 12 contra 11, creo que hubieran sido distintos, pero bien, contento, contento. Hablando un poco del juego, ¿sentiste que estuvieron mejor y tuvieron las chances más claras, a pesar también de la llegada de los chorras? Pienso que sí, pienso que tuvimos dos tiros en el paro, tuvimos situaciones más claras que ellos. Creo que todas las que pudimos tirar fueron más claras en las mesas, y era lógico, porque ellos fueron muy arriba, ya estábamos jugando mano a mano y abajo, pero bueno, no ligamos más, pero lo mismo, está todo bien. Después de la expulsión, Renato, tuviste que hacer cambio, digamos, en la defensa, lo mandaste en un momento a Gallina, como central, en el segundo tiempo lo pusiste a Zacarías, lo tuviste que bajar a Ardalla, ¿mantuvieron siempre el orden? Eso es lo principal, que eso es lo que siempre se trabaja, que siempre les pido, con orden se puede lograr muchas cosas. Estando bien parada, porque siempre hay unos metros en la cancha, el jugador de la vela tiene que frenar a su velocidad, es cuando podamos pelear mano a mano, pero bien, bien, en general, bien todo. Se va conforme, entonces. Sí, ¿qué te parece? Falta el gol del rifle o nada más. Eso, ¿no? Está, creerlo, tengo que buscar un amigo del rifle, a ver si le diga algo, que no tiene suerte, la verdad es que no tiene suerte. Con este resultado ya está prácticamente a un paso la clasificación. Pienso que sí, hay que esperar el resultado de Pellegrini Cachorro, hay que poner en el frente porque con Pellegrini llevasse otra parte, ellos son en Puglia, nosotros también, porque prácticamente hemos estado dentro de los dos. Pero si llega ese algún empate, llega el Cachorro, bueno, ahí vamos a ver ya cómo lo trago, pero me quedan dos semanas para recuperarme en el giorno que tengo, pero hay tiempo, hay tiempo. No fue de golpe.